¿Qué tal amigos? Shalom a todos. Me encuentro ahora mismo en Holanda, en los Países Bajos. Me encuentro visitando la ciudad de La Haya, la capital administrativa de Holanda, un lugar muy importante. Y he venido justo en este instante, estoy de pie, frente a un monumento dedicado al recuerdo de los judíos que en algún momento de la historia, debido a la persecución de los nazis, fueron tristemente masacrados, asesinados por los nazis. Y como ven, aquí hay un monumento, pueden ver el Magendavid, y hay una placa, que vamos a verla, que habla de ese sufrimiento, de esa tragedia, y al parecer una masacre muy grande de niños. Aquí hay un letrero que está escrito en holandés. Yo no sé holandés, pero lo que sí puedo leer es lo que está escrito, unas palabras en hebreo, y parece ser que habla de 12.000 personas que perdieron la vida entre 1940 y 1945. De aquí, no sé si específicamente de La Haya o de toda Holanda, otra vez está escrito en holandés, no lo entiendo, pero sí entiendo lo que está escrito en hebreo. Y dice, Sihonan Libraja, de bendita memoria, que su memoria sea recordada para bendición. Y, bueno, es estos monumentos que marcan esos momentos trágicos de la historia, lamentablemente de las 12.000 personas que fueron asesinadas por los nazis, aquí en Holanda, al parecer también niños, según se ve acá. Hay otro cartel, pueden ver que aquí está el monumento, con el Maguen David, y se puede ver, ¿no?, una imagen muy triste, donde parece que está ahí como la madre, el hombre con su niño, o sea, una pareja o alguien que está también como caído, el niño abrazado de la pierna de su padre, y el padre que... hay dolor, miren el rostro, el rostro de ella, de mucha tristeza, mucho dolor. Y hay algo más acá que quiero mostrarles. Miren que aquí hay otra placa, hay dos placas más. También. Ahí está escrito en alemán, perdón, en holandés. Y aquí se encuentra otro escrito, citando las palabras del Deuteronomio. La primera parte en holandés, que no la puedo leer, pero sí puedo leer la que está en hebreo. Dice claramente en hebreo, dice, Dice, recuerda lo que te hizo Amalek, no lo olvides. De Deuteronomio 25, 17, 19. O sea que es este monumento, ¿no?, como recordatorio a la memoria histórica de la tragedia, de la muerte de tantos hermanos judíos asesinados por los nazis. Así que aquí se hace referencia a Amalek, el mal absoluto, que causó daño tremendo. No solamente a la comunidad judía, también a millones de personas de diferentes razas, culturas, nacionalidades, que fueron muertos por los nazis. Pero bueno, específicamente este es un monumento a esos hermanos judíos que perdieron la vida. Estamos también, además, este es el exterior, como pueden ver, les voy a mostrar, de otro monumento donde está enterrado un judío muy importante y es Barujo Espinosa, el gran judío sefaradí. Como pueden ver, en el interior hay una iglesia y hay un pequeño parque ahí donde vamos a entrar ahora a visitar la tumba de Espinosa. Pero en el exterior se encuentra este monumento a las víctimas judías de la época de los nazis, la época del holocausto. Así que bueno, acompáñenme ahora, voy a visitar la tumba de Barujo Espinosa.